Así lo advirtió Eudoro Bravo, presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño, dijo que tras 31 días de paro realmente es inexistente el margen de maniobra que tiene el mercado de la leche en la región. La situación no es nada buena. Afortunadamente nosotros hemos tenido mucha colaboración por parte de los transportadores, las personas que están encargadas de evacuar especialmente la leche, que es uno de los productos más perecederos que produce el departamento de Nariño. Esta situación se está presentando a pesar de que el directivo gremial reconoció la cooperación que se ha tenido por parte de los promotores del paro camionero para permitir el transporte del producto, lo que ha impedido que las consecuencias sean más graves. Se va a demorar un tiempo más, ya las empresas acopiadoras de leche en el departamento están con sus silos llenos y si no hay evacuación, si persiste el desistimiento y el miedo de los transportadores a evacuar la leche, ya se verán obligados a no comprar a los productores y se generarían mayores pérdidas. Sin embargo, el miedo de los transportadores a prestar el servicio sería la principal barrera que contribuye al agravamiento del momento que afronta esta economía.